Que calor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor Queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Escalo 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 ¡Gracias! 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 ¡Bhey! EasyGum, easyGo we don't play Double gums, put the flow like ABC They wanta know, wanna know how we do it for days Shake it up like I can with the burst out spray Best eye spray ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!